Eduardo Fuentes estuvo en Zona de Estrellas. No te pierdas esta semana la entrevista de Nathalie Chilet, junto a uno de los mejores conductores de la televisión chilena. El primer mes del programa fue terrible, terrible, terrible. El rating nos despegaba, estábamos parejitos en dos puntos. Fue bien difícil el primer mes, había días que me querían poner a llorar. Si te lo perdiste, sintoniza Zona Latina, lunes y viernes a las 20 horas.